¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si, evidentemente no es lo mismo el rayado que el trozo Y otro que tiene problemas para expresarse en el programa En el que trabaja por supuesto Es Marito Bardanca Y si, con Sánchez Padilla al lado Todo se hace cuesta arriba ¿Y qué me dicen? Bueno, le digo que Danubio Generó de la manera Más pura que puede existir Así nació Danubio Que tiene una riquísima historia Y... Que es campeona En todas las divisionales en que jugó En todos los torneos que Puto Danubio ganó en todas las categorías Una institución que... Jugadores campeones del mundo Sí ¿Y? ¿Cómo se permite? Hoy entonces... Pero me deja hablar Hoy en día A punto tal que En la última relación con Tenfi La guardada hace muy poco tiempo ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con la empresa de Casares? No, me pongo de pie Porque yo no doy al fútbol Me pongo de pie A pesar de que... Un grande Sánchez Padilla Desde el hostigamiento Hasta la ironía Un hueso duro de roer Y si no Que lo digan sus compañeros Pobre Mario Y como cada semana Volvemos a visitar El maravilloso mundo de Omar Donde por ejemplo Para evitar accidentes Las mujeres deberían cambiar su vestimenta Veníamos por Casa Desgraciada recién Y País Andú Ajá Hay mujeres que no pueden salir Como salió esta muchacha ¿Qué? Calzas grises Lentes negros Venga, como la tengo Hermosa mujer Grande ya, eh 30 y pico El cuerpo bien Y casi será un choque terrible Porque todos los varones Estamos ahí, eh Hasta la... Hicimos tipo de ujito No puede andar, muchacha No podés salir de la calle así Hay que promover, hay que promover Y más como... A mi edad yo pago la multa Y si yo puedo, no puedo Se me acaba de ocurrir Una genialidad para el Trevillón, eh Anoten productores Un programa con Sánchez Padilla Y Omar Gutiérrez Juntos Hablando de la vida Sería, pero para ser capote Y si es que hablamos de mujeres y autos Miren esta noticia 28 mujeres entraron en un mini Morris La hazaña se llevó a cabo en Londres Para pasar esta prueba Había que tener mucha flexibilidad Y soportar algún dolor que otro El récord anterior era de 27 personas Pero ellas lo pudieron superar Yo realmente no entiendo cuál es la noticia, eh Alberto Keman debe haber metido Entre 80 o 100 mujeres en el auto Y nadie lo publica, eh Larga vida el mariscal Parece ser que J.R. Carrasco se fue de Boca Y el ambiente se caldió en Danubio Solo yo me vengo a quemar en este cuadro de... ¿Qué dijo? Montelombo, Montelombo En este cuadro de... Montelombo Aclari Carrasco, te venís quemando en cada cuadro de... No es cierto En toda América de... Montelombo Ya venís con un incendio, Carrasco Vamos a aclarar que esa frase Que salió de Boca de Carrasco No fue dicha en ninguna entrevista En ningún medio Parece que lo escucharon Camino al vestuario Che, está lindo para estar en Danubio ahora, eh Hacer un casadito y eso, eh Después Juan Ramón salió a desmentir esto Pero sin dudas donde está Carrasco Hay material para las noticias Y para los archivos es perfecto también Y para cerrar Y compitiendo con el show del reclame de Andrea Menache Les vamos a mostrar una publicidad nuevecita Con un Roger Federer dedicado al fútbol Y con un tradicional rival nuestro ¿Ya pensó si un Federer fuese brasileño? Con unión con el de... El podría ser el mejor jugador de vole O tal vez el mejor jugador de fútbol del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo también soy brasileño, así que adelante, señor Victor. ¡Opa! Estoy para el Carnaval de Río, mirá lo que es una maravilla esto. ¿Qué te parece, Julito Alonso? Ven, ¿no? Gracias.